La guerra contra el enemigo invisible no cesa. Mientras el mundo entero busca la cura para el nuevo coronavirus, lo único que nos queda a la población es tomar medidas preventivas. Además de las ya conocidas medidas higiénicas y de desinfección, existe una sustancia capaz de eliminar no solo el virus, sino cualquier microorganismo contaminante. Se trata del ozono. Para que usted tenga una idea de cómo es el ozono, puede ver acá, rompe totalmente el látex. O sea, si hace esto, imagínese lo que puede hacer con los virus. Incluyendo el COVID-19. Incluyendo el COVID-19. En el mercado Jorge Chávez de Surco, se ha instalado una carpa de esterilización a base de ozono, donde las personas solo tienen que ingresar por unos segundos para eliminar todo rastro de virus de la piel, cabello, ropa, zapato y demás accesorios. Esta medida busca evitar que las cientos de personas que a diario llegan al mercado más grande de surco propaguen el virus. Entran las personas que van a ser desinfectadas y giran en 360 grados durante 20 segundos y salen de la carpa, ¿no? Y ya entran totalmente desinfectadas. O sea, va a matar todos los virus que usted venga trayendo en el organismo. ¿En la ropa? En la ropa, en el cuerpo. Esta iniciativa ha sido implementada con el apoyo del empresario Kurt Agustín, quien de manera desinteresada ha entregado seis equipos de ozono al serenazgo de surco, a la Policía Nacional y a la Fuerza Aérea del Perú. Yo vi la posibilidad que al ayudar a las personas que están en primera línea, que son los policías, los serenazgos, que son los que están luchando cada día para protegernos, podía ayudarnos, o sea, poner un granito de arena en lo que podía hacer y en lo que yo sabía hacer. Desde hace décadas, el ozono ha sido utilizado para tratamientos médicos de enfermedades como el cáncer, sida y esclerosis múltiple. Ahora se suma a la lucha contra la propagación del COVID-19.